Gracias por venir a la entrega de libretas, papitos. Gracias, Miss. Pase bien. ¿Qué libreta? Miss, disculpe, ¿la libreta de mi hija? Mamita, eso justamente quería conversar con usted. Yo necesito conversar con usted en privado. Pero, pero Miss, ya todos los papitos se fueron y a mí he sido la única que no le he entregado. Sí, mamita, me gustaría hablar algunos puntos con usted. Es que la Miss quiere hablar conmigo, lejano. Vamos a ver qué tiene que decirme la Miss de tu libreta y de tus calificaciones. Dígame, Miss. Bueno, mamita, la verdad es que yo estoy súper preocupada por el rendimiento de Alejandrito. Dígame, Miss, ¿qué pasó? Bueno, aquí está la libreta. Puede verla. ¡Dios mío! No es posible este suceso. No, no, usted tiene que hacer una equivocación. No, mamita, no es ninguna equivocación. La verdad es que Alejandrita está muy baja en todas las materias. Y no solamente en la mía. Todos los maestros me han dado la misma... Así es, así es. Alejandra. Yo me mato trabajando, Alejandra, para que tú venga y saque estas calificaciones, oye. Cuénteme, Miss. No presenta tareas para nada. Increíble, Miss. Yo le pregunto todos los días, Alejandra, ¿te mandaron deberes? Y ella me dice, no, no mandaron. Yo le digo, Dios mío, es rarísimo que en esa escuela no te manden deberes. Y no hace nada en la casa porque dice que usted nunca le manda nada. No, mamita, yo todos los días envío tareas y los otros maestros también. Todos los cuadernos los tiene incompletos. Recién le compré dos cuadernos, Miss. Dos cuadernos nuevos porque supuestamente se le habían acabado de tantos deberes que hacían en clase. Mamita, si se le ha terminado es porque pasa todo el día haciendo avioncitos aquí en el curso. Con razón que esos cuadernos tíos están flaquitos, Alejandra. Estás que arranca y retoma para hacer esos benditos aviones. Bueno, mamita. Ella prácticamente que es una lorita. Solamente pasa conversando con el de adelante, con el de atrás, con el de al lado. Toda la clase. ¿Qué bestia, Alejandra? Tú en la casa no matas ni una mosca. Eres calladita. O sea que en la casa eres una y aquí en la escuela eres otra, oye. Ya vas a ver, Alejandra. Ya vas a ver cuando lleguemos a la casa. Ya vas a ver. ¿Qué más, Miss? Mamita, ella no estudia. Dice que usted no tiene tiempo para poder estudiar con ella. Por lo tanto, en todas las lecciones y aportes, tiene cero. Alejandra, esto es una broma, ¿no? Es una broma, Alejandra. Yo me quedo con ella, Miss. Hasta las 5 de la mañana lo levanto para que siga repasando. Y que vengas aquí y se te olvide todo. Es porque estás chivateando por todos lados. Por eso es que tú no te aprendes nada. Ay, Alejandra, espérate que lleguemos a la casa. ¿Qué más, Miss? Bueno, mamita, la verdad es que yo estoy sorprendida de verla hoy aquí. Ya que yo le he enviado tres circulares y usted no ha venido. Solamente me las han firmado. ¿Cómo, cómo, cómo? Que yo le envié tres circulares y usted sí me las ha enviado firmadas, pero no ha venido. O sea, usted me envió en circulares y yo las firmé y no ha venido. Sí, así exactamente. Oye, Alejandra, ya sabes, así está mi firma, Alejandra. Falsifica hasta mi firma para... Ya, Miss, ya. Ya, muchas gracias, Miss. De verdad le agradezco. Déjeme ir y hablar conmigo en la casa. Recuerde que no es bueno el castigo físico. Tranquila. Aquí tenemos un departamento de psicología donde le podemos ayudar con su niña. ¿Qué psicología? ¿Qué psicología? Esto sería para nada. Ya vas a ver, Alejandra, lo que te voy a hacer. Ya vas a ver lo que te voy a hacer. Gracias, Miss. Gracias. Vamos, vamos, vamos. ¡Sale, Alejandra! ¡Sale, Alejandra, que solo voy a hablar contigo! ¡Muévete! ¡No, no, no! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Abre, Alejandra! ¿Por qué te cierre con seguro? ¡Abre! ¡Abre, sí! ¡Abre, sí! ¡Abre! ¡Abre!